¿Qué tal inmortales? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video Y en esta ocasión, como ustedes lo saben, el señor Arxem Está un poquito mal de su cabeza y jugó la primera misión de las plumas Por lo tanto, apenas me dieron mi pluma Así es gente, como ustedes lo saben, la verdad el video tenía que haberlo traído desde ayer o desde antier La neta no sé, pero vean, ahí estoy yo con 107 de esas cosas y una plumita Entonces, pues nada people, vamos a comprar lo que sería el nivel Taller 9 Que nos va a dar esas cosas, 3000 esquirlas, un cristal de despertar de 5 ¡Papá! ¡Vámonos! Y pues vamos a entrar al siguiente Taller Que no sé cuál sea, por ahí me estuvieron diciendo que uno de mis videos que subí hace como No sé cuánto tiempo lo subí de Electro, que me iba a funcionar, pero la verdad es que no supe Porque gente, neta, voy a crear un canal de Storytime Porque neta que lo que me ha pasado en todos estos meses ha sido increíble O sea, tantas cosas que han sucedido que yo estoy así como de gente Me quiero dar un tiro y a la vez quiero celebrar No sé, está un poco raro la verdad Está un poco raro, porque han sido cosas muy bonitas, cosas muy feas, cosas muy raras, cosas medio XD Entonces, pues que les cuento, verdad, no los abrumo Vamos contra Guantelete de Odín, grado Dios ¡A la bestia! Pues yo creo que vamos a entrar con el equipo de siempre Me voy a llevar, yo creo que me voy a llevar este equipo Yo creo que sí, la verdad Este, vamos a darle A ver, a ver, a ver Vamos a darle Y... Ok Únicamente tenemos un enfrentamiento Neta gente, como haga yo la ridiculiciación en esta pelea Ah, me voy a dar un tiro, la verdad A ver, ¿qué tenemos? Agresión, cada dos segundos en el cronómetro ¡Ah! Por eso me dijeron que servía Electro O sea, para que te da el golpe y se muere de una ¡Ja, ja, claro! Cada dos segundos el defensor obtiene una mejora imparable Durante cuatro segundos y el atacante se encuentra lejos del defensor Cuando esto se activa, el atacante obtiene imparable en su lugar O sea, hay que estar lejos, va No puedo ni quiero parar La duración de los efectos imparables del atacante aumentan un 100% Sin embargo, el defensor recibe ¡A la bestia! O... O sea, entonces quiero pensar que si le pego con Ghost GG, o sea, esto no va a funcionar A ver O sea, y solamente tengo siete oportunidades Por lo que estoy entendiendo Entonces, si en siete oportunidades yo Le hago lo que le haga O sea, le gane o no le gane Únicamente tengo siete A ver, el imparable es para mí, si no me equivoco Sí, ya viste El imparable es para mí en este preciso momento Gente, disculpen el ruido tan loco A ver Ok, ok, ok Bastante easy, bastante easy, papi Vale, hay que alejarnos, hay que alejarnos de Manga Y el imparable es mío, perro Échamela Eso El aliento de la vida, mi nene Échate para atrás, papi Échate para atrás Porque ahorita me voy a tener que hacer yo para atrás Mira, mira, el imparable es mío, perro Ven aquí Ven aquí Ven aquí Esto es tuyo Mira, GG, bro GG, bro Este, pues no sé para qué queremos a Electro, vea Pero por ahí me decían que usara yo al Electration Pero pues no sé para qué queremos a la Electration Pero bueno, aquí andamos, aquí andamos, people Aquí andamos Ya vieron que está un poco accesible ¿Y qué nos van a dar? ¿Qué es esto? ¿Cuánto? ¿2%? ¡Hola, bestia! Y supongo que puedo repetirlo, ¿no? A ver, quiero un poquito de Coca-Gente He vuelto a beber Coca-Cola Ah, quedan 7 ¿Cómo que quedan 7 de 7? ¿Puedo jugarlo cuantas veces yo quiera? ¿En serio? Pues... Supongo que con Quake también sea de poder Quiero yo pensar que con ella también sea de poder Pero... La verdad es que no le veo mucho chiste Pegarle con otros personajes A ver, no sé Voy a intentar la sinergia de... No me acuerdo cómo era la sinergia de Electro Yo creo que la traigo en otro video, gente Porque no me acuerdo cómo es la sinergia de ese carnal Eh... ¿Sabes cuál también funcionaría? La de la cosa Pero no sé qué tan safe podría llegar a ser Supongo que con Quake también le has de poder pegar Pero como lo vas a tener cerquita No sé qué tan... Qué tan buena idea sea La verdad que yo creo que Ghost es una muy buena opción, eh A ver, si le doy con Hulk Y tal vez con el Hulk Inmortal Digo, tal vez, ¿no? Tal vez pudiera yo llegar a hacer algo No me fío demasiado Porque creo que el enfrentamiento que hice con Ghost Estuvo muy bueno O sea, creo que fue muy, muy, muy bueno Entonces, a ver, déjenme darle así A ver qué tal sale el asunto A ver, papá Pa' atrás Pa' atrás Ah, no, espérate Aquí sí le puedo pegar Solamente es cuando vaya a cargar el imparable, gente Ay, perdónenme, perdónenme Es que ando un poquito distraído Les digo que me han pasado tantas cosas Que neta siento que me volvería famoso Si abro yo un canal de Storytime Diría, pobre carnal Y a la vez, guau Ese hombre tiene mucha suerte ¡Órale, papi! ¡Órale, pa... ¡Oh, no, no, no! Editor, que no tengo Corta esa parte del video, por favor Vamos a darle con esto Gente, siento que a veces mis comentarios son demasiado random A ver, vamos a dar resistencia al poder Pero hay nomás Pa' que te lo pases al costo Ay, gente, no sé Me siento raro el día de hoy Ok, yo soy imparable Y tú no eres imparable, papi Oye, ¿cómo es el superataque de este carnal? Ah, cierto, cierto Ya me acordé, ya me acordé El superataque de este carnalito Ok, ok Y ya se volvió imparable El desgraciado Oye, ¿y no se te quita el imparable? ¿O cómo está el show? Gente, ¿cómo se le quita el imparable a este carnal? Gente, ayuda ¡Diam, damn, damn! Ah, ok, ya se le quito Ok, ok Ok, ok, ok Ok, pero no me dejó que me pusieran imparable a mí O sea, no estoy entendiendo aquí el chiste, gente A ver Ok, 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 ok A ver, vale Vale, vale, vale Ok, vale, a ver Miren, la verdad es que yo creo que Le puedes dar con cualquier personaje Nada más tienes que medir esa parte de los imparables O sea, yo creo que con eso es suficiente La cosa está en que Si le vas a dar con personajes que ¡Hola, bestia! ¡Qué golpetazo le acabo de acomodar! Si le vas a dar con personajes que no tengan mucho daño Yo creo que te vas a frustrar, crack O sea, entonces Yo sí recomendaría darle con personajes así Que tengan Bastante, bastante daño Porque si no Neta O sea, yo creo que te vas a terminar frustrando, crack Entonces Pues sí, ténganlo en cuenta Que sí es necesario Darle con personajes Que pues sean fuertes, ¿no? Al final de cuentas Ah, ya vi por qué no pude ponerme el imparable hace rato Por el Staker Ok, vale, vale Entonces si le pego ahorita Ya, eso Ya no debería yo de tener ninguna bronca Y si le hago esto Pum Pum, pum Damn, bro Listo GG ¡Buena! ¿Ese Hulk Inmortal? Ufa, se la rifa, papá Se la rifa Pues nada, gente Ya vieron ustedes Cómo le podemos pelear a este carnal Igual y me aviento otra pelea No sé ¿Sabes? También Bueno, no Mira, yo creo que sí pudiera llegar a funcionar Pero tal vez no sea la mejor idea de todas Creo que le puedo dar con Claire Creo A ver, déjame ver si le puedo dar con Claire Voyant Alguien que anule O sea, alguien que anule todo el tiempo Que todo el tiempo esté Ah, ¿sabes quién? Sorcerer Supreme Vamos a darle ahorita con Claire Y si no puedo Le doy con la hechicera No me acuerdo muy bien de cómo usar a la hechicera Pero tengo entendido que ella tiene un aura de anulación A ver, vamos a darle con Claire Y voy a intentar hacerle la mayor cantidad de daño que pueda Porque ya vieron que él también activa su imparable de forma natural Por así decirlo Entonces lo que voy a tratar yo Es de que, pues, no me lo active, obviamente, ¿no? Ok Vale, vale, vale El imparable es mío Perfecto, 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 perfecto Ahorita lo que voy a intentar hacer en el siguiente combo Es que su imparable Quede justamente Eso es lo que yo no quería que pasara Que su imparable quede justamente con el mío Mira, chécate, esto Pum, anulado Eso, a eso me refería, gente Anulárselo Que no pudiera él activar absolutamente nada Y con el contador Mira, por ejemplo Ahí en cuanto termine el superataque Yo tengo el imparable y daño Vean, les digo Creo que lo puedes enfrentar con cualquier tipo de personaje No debes de tener bronca O al menos eso creo yo No deberías de tener ningún problema Pero pues aún así siempre hay que irse con precaución, ¿no, people? Porque, mira, a ver Por ejemplo, ahorita se me pasó Y el imparable fue para él Pero una realidad es que el imparable para él dura muy poco O sea, entonces no tenemos tanto problema A menos que lo active con su imparable de forma natural Es en donde sí tenemos bronca Mira, chécate Aquí le voy a hacer mucho daño Ok ¡Ula! 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 ¡La! ¡Mi Claire! Mamita, mamita Muy bien Eso es todo Mira, en cuanto termine el ataque Tengo imparable ¡Yeah! ¡Uh! ¡Diam! Me salvó el imparable, ¿eh? Porque si no GG, bro Ok Y no le puedo quitar el imparable al mendigo ¿Ya vieron? A ver, déjame quitárselo No puedo No puedo, no puedo Y ve Él tampoco me dejó activar el mío ¡Diam! Mira, no se lo puedo quitar ¡Uuuu! Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Vale, para atrás ¡Uy! ¡Uy! Me lo anuló Bien, bien, bien No te preocupes Si vamos a estar jugando a esto Créamelo que... ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Ah! Neta, ¿por qué siempre que quiero hacerme el macho? ¿Por qué siempre que quiero hacerme el importante? Me terminan matando Neta, ya estoy harto de esta vida Pero bueno, ya vieron que realmente está accesible El buen Mangog Está accesible el Krakou Nada más, pues, cuiden eso que les digo Lo del contador Y yo creo que se lo van a poder pasar fácil Mira, vea, aquí tengo el mío El imparable Le hago bastante buen daño Mira, 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 mira ¡Uh! Vale, hazte para atrás Por favorcito Porque me da un poquito de asquito Tenerte cerca La verdad es que eres un poquito despreciable Así que bueno, vamos a darle Vente, cárgame el poder Y GG, bro Pues nada, gente Ustedes decidirán Con quién le dan Me gustó la última fase Me gustaría tener, pues, bastantes más catalizadores Creo que vamos a tener una buena cantidad No sé cómo se maneje este modo de juego O sea, no sé si es que de repente Nada más puedas jugarlo estos días No sé si... Porque dice 7 de 7 Y ya lo jugué tres veces Y no ha bajado Entonces no sé cuántas veces pueda uno entrar O no sé si... A ver, déjame irme al vendo A ver, vamos a ver si ya bajó No, 7 de 7 No sé, yo me lo voy a jugar cuantas veces pueda Ahorita tengo que pasar unas misiones Ya lo saben, gente Igual contrataciones Ya saben, ahí están los números de... De WhatsApp Y... Pues cualquier cosa aquí ando, muchachones Cuídense Chau, chau